¡Hola gente! ¿Estás con Antoine? Sí, el último vídeo del año. Este 2020 le vamos a decir adiós y realmente no vuelvas nunca más, porque este 2020 fue muy complicado para todo el mundo, fue muy complicado, algo impensado lo que pasó. Pero bueno, ojalá que nos sirva de aprendizaje, ojalá que hayamos aprendido un poquito las cosas, a valorar un poquito más las cosas. Obviamente hay gente que no valora por más que pase lo que pase, pero yo sé que mucha gente valorará de otra manera después de todo esto. Creo que fue una enseñanza muy importante, que realmente no era deseada. Pero bueno, a veces las cosas pasan de un día para el otro y nada mejor que este 2020, que realmente fue muy difícil, muy complicado. Pero bueno, vamos a hablar de algo mucho más lindo, que es el orgullo de ser mexicano. ¡Viva México! El canal se llama Universal México, en la descripción dejo el vídeo original. También el enlace de su gran canal, Universal México se llama. Sí, es el mismo dueño del canal de Universal City. Realmente, mucho con muy buena onda, que le agradezco un montón. Cuando estuve un poco enfermo, un poco mal de ánimo, todo, el chavo me mandó un mail, me preguntó cómo andaba y realmente agradeció de todo corazón. Le deseo lo mejor del mundo. Gente, vamos a ver un poquito qué se siente ser mexicano, el orgullo que se siente, no porque sé que se siente un orgullo muy grande, pero vamos a ver un poquito de este vídeo, vamos a aprender un poquito todos juntos, como siempre les digo. Es muy lindo aprender, como siempre les digo, no, nunca es tarde para aprender. ¿Qué es ser mexicano? Ser mexicano es ser alegre, hospitalario, auténtico, amable. Para mí, en lo personal, es lo mejor que pudo ocurrirme. Los mexicanos tenemos un compromiso con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro amor por México. Y ese compromiso no reside solo en haber nacido en este país. Residen el respeto, el orgullo, fortaleza y el amor por nuestra patria. Me siento orgulloso de ser mexicano por nuestra riqueza cultural, patrimonio histórico, legado por nuestros ancestros, que nos ofrecieron un maravilloso lugar para vivir y disfrutar, y que ahora nos pertenece. Por nuestro himno nacional, que es por hoy uno de los más bellos del mundo, y por nuestra bandera que representa con sus colores la patria que se ha forjado. Por la esperanza, la pureza y la sangre de nuestros héroes que defendieron nuestra tierra. Por sus hermosas playas, lindos paisajes dignos de ser plasmados, por un pintor que con su paleta muestra en un lienzo multicolor las maravillas por las que estamos rodeados. Por su gastronomía deliciosa, comida única y rica en colores y sabores que posee uno de los primeros lugares a nivel mundial, en riqueza alimentaria y en diversidad. Por sus hermosas mujeres que vestidas a la usanza de cada región engalanan cualquier lugar donde se presenten, con sus cabellos adornados con coloridas flores. Y también por ser guerreras porque se parten el alma para llevar a su casa más que el fruto de su trabajo. Un corazón lleno y respeto de cariño hacia los suyos. Por sus variadas y múltiples tradiciones que nos impulsa a gritar con todas nuestras fuerzas y a voz en cuello, como México no hay dos. Por sus hermosas parejas, cascadas, montañas, volcanes, bosques, lagos, ríos, valles, en donde se solaza cualquier poeta inspirándose con su ritmo de la palabra. En cualquiera de estos lugares por su belleza natural. Por nuestra música, por los mariachis, por las tradiciones como lo es el día de difuntos que México lo vive como ningún país en todo el mundo. Parece ironía pero el 2 de noviembre me siento más vivo. Por los atletas paralímpicos que de discapacitados no tienen nada, solo la palabra. México es potencia mundial gracias a estos atletas parapléjicos, mancos, cojos, ciegos, etc. Por ellos por su afán de lucha y por no dejarse vencer por las dificultades. Me siento orgulloso de mi querido México. El orgullo nacionalista va más allá de las fiestas patrias, lo que nos lleva a reflexionar en estas fechas y siempre que la historia de la patria está conformada por su ciudadanía. Ser mexicano es ser alegre, hospitalario, auténtico, amable para mí en lo personal es lo mejor que pudo ocurrirme. Los mexicanos tenemos un compromiso con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro amor por México. Y ese compromiso no reside solo en haber nacido en este país. Residen el respeto, el orgullo, fortaleza y el amor a nuestra patria. Ser mexicano no es ponernos el sombrero de paja, echarnos unos tequilas e ir por la vida gritando viva México. Es hacer pequeñas acciones para hacer de este un mejor país. No tirar basura, ceder el asiento a los adultos mayores, no desperdiciar el agua, trabajar honradamente y miles de cosas que ayudan. Pero somos como un esquema de repetición y decimos, si él no lo hace yo porque sí. Si los demás no dan las cosas por ti, es fácil, haz lo que tú sientas, lo que te nace del corazón, lo que te haga honrar a nuestra tierra. Podemos hacer de este país, con oportunidades, tenemos talento, un país con identidad, donde nuestra cultura siga siendo nuestra carta de presentación. Porque un país sin identidad es un país débil, un país con personas de calidad, sin esa falsa interpretación, del que no tranza, no avanza. Con ganas de triunfar y hacer de este México un país mejor. Ser mexicanos es sentirnos orgullosos aportando estas ideas, no dormirnos repitiendo esquemas, ser proactivo, luchar y demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien y bien hechas. Por todas estas razones yo me siento orgulloso de ser mexicano. Por todas estas razones muy seguramente algunos extranjeros han encontrado el sueño mexicano en nuestro país, bien por ellos y por nosotros. Viva México, sí señor, a mucho orgullo. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal. Muy buen video, el orgullo de ser mexicano, viva México, Universal México, realmente un hermoso video, ¿no? Y explicaba muy bien ahí, ¿no? Muchas veces muchos dicen, si él lo hace, ¿por qué yo no? Y realmente es así, ¿no? Muchas veces pensamos porque el otro hace las cosas malas, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Muchas veces tenemos que dar el ejemplo nosotros. Porque el otro haga las mil y unas o haga millones de cosas malas, no tenemos que buscar lo más fácil nosotros y ser atrevidos, ser maleducados, ¿no? Siempre tenemos que buscar el buen camino, ¿no? Ser educados, loco, como siempre les digo yo, humildad ante todo, ¿no? En el video decía muy bien, ¿no? Que es mexicano, ¿no? La gastronomía, los paisajes, todo lo que quieras, hermosísimo, cien por ciento, doy la razón, pero como siempre les digo yo, lo que yo siempre voy a admirar un montón es del mexicano, el corazón que tiene, ¿no? La humildad que tiene, lo compañero que es, lo amigo que es el mexicano, es realmente un orgullo muy grande, ya más o menos vamos cerca de dos años y pico en el canal y ustedes, como siempre les digo, son unos grandes amigos, loco, grandes hermanos míos. En este momento tan difícil 2020 fue un año muy complicado, tuve, sí, buenos momentos, muy malos momentos anímicamente y ustedes estuvieron presentes, ustedes me dieron pilas, pido disculpas si a veces estoy, a veces no estoy, en un tiempo estuve bastante alejado del canal, pero anímicamente no estaba bien, pero bueno, ustedes me dieron pilas para volver al canal, para seguir en el canal y día a día aprender con ustedes. Les voy a desear un 2021 de todo corazón, lo mejor posible, sé que para muchos seguramente vivieron momentos muy complicados. Hace pocos días un suscriptor me comentaba que tuvo la pérdida del padre y realmente son cosas que chocan un montón, leer, no, en los comentarios. Y también dan un orgullo muy grande que ustedes se desahoguen o me cuenten esas cosas, realmente les agradezco a todo corazón. Les deseo un 2021, loco, lo mejor posible, con muchos éxitos, mucha salud, loco, sobre todo, como siempre les digo, sin salud no hacemos nada, ¿no? Podemos tener éxito, plata, lo que quieras, pero sin salud no hacemos nada, ¿no? Es así de fácil. Creo que este 2020 aprendimos mucho de eso. Gente, un 2021 de todo corazón, pero sinceramente muy bueno. Les deseo tantas cosas buenas, ¿por qué? Porque ustedes me ayudaron un montón. Y creo que en la vida hay que ser agradecido, siempre hay que ser agradecido. Como siempre les digo, la carta principal de una persona es ser agradecido y humilde, ¿no? Y yo realmente soy muy agradecido a ustedes, pero 100%. Ustedes me hacen un montón, un montón aprender día a día. Y muchas veces, como les digo yo, hubo momentos que me sentía anímicamente mal, no me sentía útil. Y ustedes me dieron esa cuota de esperanza, esa pila tan grande para poder seguir en el canal, día a día aprender, día a día superarnos. Sí, digo superarnos porque ustedes le dan vida al canal siempre. Siempre ustedes son la pila principal para el canal. Ustedes son el corazón del canal. Sin ustedes, el canal no es nada, como siempre les digo. Gente, capaz que en lo que viene llegamos a los 100.000 suscriptores. Tenemos esa placa que les juro por mi hijo que jamás pensé, ni pienso tenerla. Y el día que la tenga, si pasa, sería super feliz, ¿no? Ustedes dirán, una placa. ¿Para qué te sirve? Me sirve porque día a día aprendí con ustedes y esa placa sería de ustedes, loco. Y para mí sería un orgullo muy grande tener una placa de 100.000 amigos. Sería un orgullo, pero grandísimo. Gente, me callo la boca. No los molesto más este año 2020. En el 2021 me van a tener que aguantar, si Dios quiere. Así que, bueno, muchas felicidades, loco. Viendo con ustedes. A las 12 de la noche les juro por ríos que me voy a acordar de ustedes porque ustedes son parte de mi vida. Por más que digan algunos que exagero, no. Son parte de mi vida 100%, les juro por Dios. Abrazo, gente. Felicidades. Mucha salud, loco. Y mucha felicidad en el 2020. No. Tenía que terminar mal, ¿no? Mucha felicidad en el año 2021. 2020, andátela. Sí, andátela chingada. Abrazo, gente. Los quiero mucho. Subtitulado por Jnkoil